¡Suscríbete al canal! En fin, el caso es que hay que hacer esto, chicos ¿Por dónde me va a pasar ese tío, macho? Vale, la clave está en tener siempre delante a gente Para que así nos cubran, o sea, para que actúen de escudos ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vaya gritito de... Vaya gritito de ardilla ¡Ojo! Madre mía, tío, no me la estoy pegando de milagro todo el tiempo ¿Qué pasa? Ay, Dios, de verdad, parece que tengo una flor en el culo ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Dios mío, de verdad, parece que tengo una flor en el culo O que tengo a Jesucristo aquí al lado, dándome buenas vibraciones O algo, tío, de verdad ¡Por favor! Increíble ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Chicos, de verdad que estoy flipando, o sea, estoy flipando Estoy flipando, estoy flipando ¡Ojo! Vale, vale, sigo sin pegármela, sigo sin pegármela O sea, estoy intacto, desde que empecé la carrera no me la ha pegado Totalmente increíble Vale, son tres vueltas, llevamos... estamos en la segunda Vale, de momento no hay ningún suscriptor que haya intentado tirarme O sea, flipante ¡Ay, ay, ay! Era claro que ahí va a caer ¿Por qué? Pues porque he visto un suscriptor que iba a saltar a la vez Y digo, me tengo que echar un poco pa'l lado Entonces, al echarle pa'l lado, pues me la ha pegado Vale, chicos, tenemos peña delante, cuidadito Vale Madre mía, los suscriptores están bastante centrados, ¿eh? O sea, van en plan sin liarla Eso es algo que es difícil de encontrar Vale, vamos segundo No sé si el que se ha caído era el que iba primero Vale, no, el primero es el que tengo justamente aquí delante Vale, vale, vale Hola, señor, a ver, ¿cómo te explico yo esto? El primero soy yo, ¿vale? O sea, que no, que no, que... Me escapa un toque, se me escapa, tío Vale, chicos, da igual, da igual Hay que pegarse a él, hay que pegarse a él Por si acaso se la pega Que se la peguen contra el que llevo delante Ahí está, que a mí me dejen tranquilo Perfecto, perfecto, perfecto Así me gusta, así me gusta, así me gusta Ahí está, ahí está Se la pega contra él ¡Uy! Casi, casi Vale, chicos, estamos en la última vuelta Falta un punto de control, falta un punto de control Vale, vale, el tío se la pega todo más por saco Chicos, por favor, simplemente hay que llegar Hay que llegar a la meta Y ya está, tío, y ganamos Ay, por favor, por favor, por favor ¡No! ¡Uy, Dios, ese tío! Por favor, por favor ¡No, no, no! ¡Ay, señor! ¡No me la lias ahora! La damos, la damos Madre mía Corto pero intenso, eh O sea, cortito pero intensito Me cago en mi pare, chaval Madre mía, qué tensión Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like por esta carrera De verdad, es increíble O sea, ha sido un carrerote que flipa Sobre todo al principio Te han pasado cosas que, madre mía O sea, no sé cómo no me callo Pero bueno, en fin Like, favorito, suscríbete Que haya sido lo que estáis Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!